Lengua, idioma y dialecto son términos cuyos significados se parecen, pero no son lo mismo. Muchas personas tienden a tener esa confusión, pero hay diferencias entre cada término. Y en este video te explicaremos cuáles son. Así que, quédate a ver este video. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Si bien es cierto que lengua, idioma y dialecto se relacionan dentro de una misma gramática estructural, cada uno muestra diferentes definiciones. Lengua es un sistema fónico o gráfico con el que se comunican los miembros de una determinada comunidad humana. La Real Academia de Lengua Española la define como un sistema de comunicación verbal casi siempre escrito propio de una comunidad humana. El idioma es la lengua de una determinada nación o pueblo, en donde la mayoría de sus habitantes la utiliza para comunicarse entre sí. El idioma también tiene implicaciones políticas, administrativas y geográficas. El idioma necesariamente se presenta de manera oral y escrita. Existen más de 6.000 idiomas en el mundo. Los tres más hablados son el español, inglés y el chilo mandarín. Bueno, finalmente hablaremos del polémico dialecto. Para entender el dialecto, lo que tenemos que entender es que el dialecto es una variante. Es decir, el dialecto es una variante, modificación o modalidad de un idioma que se habla en una determinada región. Entonces, dialecto es un sistema lingüístico que se deriva de un idioma. ¿Y cómo reconocemos el dialecto? El dialecto no tiene literatura propia. Se deriva de una lengua reconocida formalmente. Sus expresiones y sonidos no son tan distintos como que para hablantes de diferentes dialectos no se puedan entender entre sí. Contiene un léxico familiar y coloquial. En otras palabras, un dialecto es una forma diferente de hablar un mismo idioma. Entonces, el habla en la Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, Madrid, Medellín, son dialectos del castellano. ¿Y por qué el dialecto es polémico? Porque para algunas personas, un idioma es aquella que goza de un prestigio social. Y un dialecto es aquella que no goza de este prestigio. Por ello se refieren al español, francés, inglés, italiano, portugués, alemán como lenguas o idiomas. Mientras que el náhuatl, tocano, quechua, aymara, shipibo, guaraní vendrían a ser dialectos. Por ello es importante puntualizar que el francés, inglés, español, guaraní, náhuatl, aymara, quechua, shipibo son idiomas. Y caer en afirmaciones como que unos son idiomas y otros dialectos es caer en una discriminación lingüística. Y esta discriminación esconde una discriminación a sus hablantes. Es por ello que es importante diferenciar el dialecto de la lengua y el idioma. Bueno amigos, si este video les ha sido útil, compártanlo con sus amigos, regálenme un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.